CAF me permitió conocer de primera mano los principales problemas asociados al desarrollo de la región y a la vez me dio la oportunidad de participar en el diseño y en la construcción de las soluciones a dichos problemas. Soy Xavi Prieto, director de Programas de Países de CAF. Para mi carrera, haber participado en el programa PRODES fue una excelente oportunidad de desarrollo profesional. Se me presentaba una puerta de entrada a CAF donde yo podía tener una carrera integral e internacional en el mundo del desarrollo. Sin duda alguna, yo recomiendo a todos los jóvenes que tengan una clara vocación por el desarrollo, que participen en el programa. La mayor satisfacción que me produce trabajar en CAF es el saber que estoy contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes más vulnerables de la región. Gracias por ver el video.